¿Tú crees que México está en crisis, o los mexicanos estamos en crisis de familias? ¿Y cuál sería, de ser así digo, por toda la problemática que hay en el país? ¿Qué sugieres tú para que volvamos a tener familias fuertes? Yo lo que sugiero es volver a los valores, o sea que los padres de familia sean muy conscientes de que la mejor y más valiosa formación no se da en la escuela. Esa es típica la pregunta, ve nomás que muchacho tan mal educado, ¿en qué escuela estás o dónde estudiaste? No, es una falacia, es decir, la educación se recibe del uso de razón y desde antes en casa. Entonces, yo creo que hay que volver a animar a los padres a que retomen su conciencia de que los valores prioritarios los van a aprender en el hogar. En casa, el orden, el amor al trabajo, el estudio, el aprovechamiento del tiempo, el espíritu, el servicio de los demás, el dar afecto, recibir afecto. Eso emocionalmente importa muchísimo. Y después sembrar los grandes ideales, ¿verdad? Repito, cuando yo oí hablar a mi abuelo que me decía, ponte metas ambiciosas en tu vida, ¿no? Vivimos en un pueblo acá, en Sonora, pues tú tienes que pensar en grande, ¿no? Ojalá te puedas ir a México a estudiar y conocer a gente, ¿no? Es decir, él alcanzó a ser presidente municipal y también industrial y agricultor, ganadero, pero él venía de una posición económica muy modesta, pero se fue poniendo metas, se fue superando. Y me decía él lo mismo, no decir, ponte metas altas, pero quiero decir, esa dedicación de los padres a la formación de los hijos es determinante, ¿verdad? No podemos pensar que los hijos adquieren virtudes o valores como por generación espontánea, ¿verdad? Por influencia de los amigos o del ambiente, ¿no? Ya sabemos que el ambiente es adverso, ¿no? Si uno ve los medios de comunicación, pues normalmente presentan antivalores, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? O ideas desorientadoras o ideas manipuladas, ¿no? Por ejemplo, la sociedad de consumo que te dice, compre esto, beba al otro, viaje, pase la vienda. Entonces, parecería que todo en la vida es vivir de placeres, ¿no? Y los niños se acostumbran a que las cosas valiosas cuestan esfuerzo, ¿no? Como es hacer una carrera universitaria, como es trabajar, como es tener una posición económica. Pues todo eso significa un esfuerzo, pero claro, detrás tiene que estar la atención esmerada del papá y de la mamá. Y otra cosa muy importante que he observado en la sociedad mexicana actual es escuchar este comentario. No, yo de niño le sembré valores, lo formé, pero ya de adolescente, él ya decidirá qué edad tiene, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? Entonces, yo he cambiado de impresiones con esos padres que piensan así. Él dijo, óyeme, no, yo he sido maestro. Yo he sido maestro, conozco muy bien a los adolescentes. Y es la edad en que la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué tengo que obedecer a mis padres? ¿Y por qué tengo que ser ordenado? ¿Y por qué tengo que estudiar? Yo hago lo que me dé la gana, ¿no? ¿O por qué existe un Dios y tengo que ir a misa los domingos? Pues, bueno, pues hay que sentarse a explicar muchas de las cosas de la fe o de las virtudes o de los valores que... O sea, el joven empieza a racionalizar, ya, ¿no? Es una edad decisiva en que la persona empieza como a redimensionar todo lo que recibió en su infancia y a poner en tela de juicio. Entonces, es el momento, y yo me dirijo ahora a los padres de su familia, que en la adolescencia, por favor, no los abandonen. Es el momento decisivo para ayudarle a un hijo. Oye, mi hijo, estos dos amigos que tienen me da gusto. Son muy buenos estudiantes, muy deportistas, muy sanos. Entonces, sigue con los amigos. En cambio, el otro amigo, ya me fijé que tiende a andar siempre borracho y por ahí me he enterado que le entra a las drogas. Y, lógicamente, reprobó 12 meses seguidos. Entonces, ese amigo no te conviene. Como decía mi padre, búscate amigos mejores que tú para que te ayuden a superarte como persona, ¿no? Bueno, pues eso es, ¿no? Es decir, es una etapa decisiva donde los amigos influyen. Y en el otro tema de los medios de comunicación, ¿no? A veces sale el tema en mesa, en la mesa de la casa, la sobremesa que se comentan las noticias de los periódicos, de la televisión. Y a veces los padres, creo que los padres deben dar los criterios adecuados, ¿no? Es decir, no, que en Holanda ya se aprobó la eutanasia. Sí, un viejito ya que está muy grave ya, pues que ya no le den alimentos y cierren el oxígeno. O que lo inyecten y ya que lo mandan. Bueno, pues la vida humana debe ser respetada desde el momento de su concepción, a lo largo de toda su vida y hasta su muerte, pero que sea muerte natural. Los médicos no son dioses, no sustituyen a Dios para decidir cuándo alguien debe nacer o cuándo alguien debe morir. Eso es una aberración, ¿no? Entonces, es algo que también expongo en mi libro, ¿no? Todo el tema de la sexualidad, la procreación y por qué se debe contemplar el sexo común dentro de un contexto de un gran respeto por la procreación, por la generación de los hijos y cómo la vida humana es sagrada desde el momento de la concepción, ¿verdad? Y hay que fomentar que los matrimonios deseen tener hijos. Yo viví en una familia numerosa y puedo dar un testimonio. Es magnífico convivir con una familia numerosa, ¿no? Es muy enriquecedor, ¿no? Entonces, este, ese es mi consejo, ¿no? Yo veo así las cosas, creo que los padres, en conclusión, deben retomar las riendas de la educación de los hijos, saber que lo que ellos les enseñen no se los van a enseñar ni en la escuela ni en los amigos, ni con las amigas, ¿no? No, sino en casas donde se aprenden, se asimilan como por ósmosis, por imitación del buen ejemplo, esos valores, esas virtudes. Y la otra idea importantísima que me parece es, al llegar la adolescencia y la juventud, no es entenderse de los hijos, al contrario. Es cuando más orientación necesitan. Oye, papá, pues, ¿cómo ves esto de la sexualidad? ¿Cómo actúo? ¿Cómo reacciono? Oye, me están ofreciendo marihuana al salir de la escuela. ¿Qué hago? Ya dos de mis amigos ya le entran. Es más, me dieron aquí, como me decía un padre de familia, fíjate lo que me entregaron, le entregaron a mi hijo. ¿Qué es eso? Pues, son, este, son unas pastillas alucinógenas, ¿no? A la salida de la escuela se las regalaron, ¿no? Para que se metan el vicio, ¿no? Pero, como había una gran comunicación padres e hijos, el niño le tuvo la confianza a su papá. A decir, fíjate, papá, al salir de la escuela me dieron estas pastillas de colores. Ah, que están anunciando nuevos dulces, ¿o qué? No, son drogas alucinógenas. Háganme. ¿Y por qué está mal consumir drogas, papá? Y ya le explicó, ¿no? Pero digo, ahí esa conversación íntima se generó gracias a la confianza entre padres e hijos, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Sí, entonces, resumiendo un poco la idea, ¿no? La familia es el lugar donde se da amor y se recibe amor. Es en donde se tiene que convivir, bueno, al convivir, se comparten y se corrigen y se ayuda. Exactamente. ¿Y qué hace fuerte un país? ¿Una familia sana? Claro. Es decir, es en el hogar donde se forjan las personalidades, ¿no? El padre ayuda en ciertas virtudes, pero yo no digo que sea así radical. Pero, por ejemplo, la virtud de la fortaleza, la determinación, la toma de decisiones, el embestir las adversidades. Muchas veces la presencia de un padre es lo que nos siembra eso. La madre tiene otras virtudes, el servicio a los demás, el estar siempre como intuitiva, ¿no? Decir qué te pasa, cómo te sientes, tal. Entonces, entre los dos van forjando la personalidad de la hija o del hijo. Y, porque esta sociedad, pues, necesita personalidades cada vez con criterio, ¿no? Con personalidad bien definida, con carácter. Y, además, que tengan criterio para distinguir entre el bien y el mal. Es decir, esto no me conviene, ¿no? Me están ofreciendo películas pornográficas, no me conviene porque eso es instrumentalizar a la mujer y envilecer algo tan noble como es el sexo. Lo rechazo, ¿no? En cambio, sí tomo este consejo a mi padre que me dijo, oye, planteate ideales grandes como profesionista. Lo que estudies busca destacar. O sea, la familia es la célula de la sociedad, tiene un papel determinante. Y una familia que está con hijos, que tiene a sus hijos bien formados, bien educados en criterios, en actitudes, en valores, pues es la fortaleza o la riqueza de una sociedad, ¿verdad? No, la riqueza de una sociedad no son sus recursos naturales, ¿no? No es que México tiene mucha plata en sus montañas, ¿no? O tiene grandes extensiones agrícolas, ¿no? La riqueza de una sociedad son sus familias. Sus familias bien constituidas, los ciudadanos bien formados, que tengan conciencia ciudadana de participación en el bien común de la sociedad, ¿no? Decididos a mejorar, a contribuir al progreso material, económico, social, cultural y de preocupación por los más necesitados, ¿no? Todo eso se aprende en la familia, definitivamente, ¿no? Muy bien, Raúl. ¿Algo más que quieras añadir? Bueno, pues que, sin lugar a dudas, conviene mucho estimular a los hijos desde temprana edad, si uno advierte, si un padre, una madre advierte que su hijo tiene determinadas cualidades, vamos a poner a alguien que es muy ordenado, muy así, muy ejecutivo, bueno, oye hijo, ¿por qué no te plantea ser un buen administrador, quizá podría ser un empresario, o la hija que es muy artista y le gusta la música? Oye, ¿por qué no empiezas a tomar clases de piano, de un instrumento que te guste? A lo mejor más adelante podrías ser concertista, o simplemente aprende a tocar la guitarra y para que desarrolles más tu capacidad de sociabilidad, que tengas más amigas, más amigos. En fin, descubrir qué potencialidades tienen los hijos y estimulárselas, animarlos, propiciarles esa inquietud, ¿no? Yo estoy muy agradecido con mis padres, porque ellos me fomentaron mucho el hábito de la lectura, nos compraban enciclopedias, libros, entonces, entre mis hermanos y yo hacíamos competencias de conocimientos de algún tema que nos apasionaba, no sé, la Segunda Guerra Mundial, las batallas y los generales y esto y lo otro. Y claro, fomentar el hábito de la lectura, pues es de lo más enriquecedor, ¿verdad? Porque se generan ya, uno mismo genera inquietudes, o sea, en conclusión, es en el lugar donde se pueden impulsar a que los hijos adquieran virtudes, cualidades, aficiones, hobbies, que después retribuyan en su propio beneficio como personas, ¿verdad?